A ver, a ver, tú has visto esto, has visto esto, es una ecuación, un sistema de ecuaciones. Vale, vamos a utilizar por ejemplo sustitución, ¿vale? Vamos a aplicar sustitución y listo. Por ejemplo, tú has querido despejar, mira, pues da igual, yo voy a hacer otra cosa, voy a coger este y voy a poner la x es igual a qué? A 11 menos 3y, ¿vale? ¿Vieron? Una vez que tengo esto, pues digo, mira, voy a sustituir la x, aquí, ¿no? Entonces esto me queda 2, abro paréntesis, 11 menos 3y, ¿vieron o no? Menos y es igual a 1, ¿me sigues? Una vez que tengo esto, multiplico el 2 a esto y entonces me queda 22 menos, en este caso, pues 6y menos y es igual a 1, ¿vieron o no? Muy bien, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues este 22 lo voy a pasar al otro lado restando y este y este los voy a juntar. Por lo tanto, me queda menos 7y es igual a qué? A 1 menos 22, que son menos 21, ¿me sigues? Muy bien, entonces y es igual a 21 partido 7, que son 3, ¿vale? He pasado el menos 7 al otro lado dividiendo y se acabó, ¿vale? ¿Seguro? Muy bien. Una vez que tenemos la y, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos aquí, ¿bien? Por lo tanto, x es igual a 11 menos 3 por 3, que es igual a 11 menos 9, que son 2, ¿vieron o no? ¿Me sigues? Todo perfecto. Muy bien, ¿qué pasa si hubiésemos tomado otro camino? Pues que nos hubiese tenido que salir exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Vamos a coger y vamos a despejar de aquí la y. Por lo tanto, si despejamos de aquí la y, me quedará, pues, menos y es igual a menos 2x más 1, ¿bien o no? Cambio el signo a todo, por lo tanto, me quedará y es igual a 2x menos 1, ¿bien? Una vez que tengo esta y, sustituyo la y aquí, ¿vale? Entonces, ahora, x más 3 paréntesis 2x menos 1, ¿vale? Es igual a 11, ¿bien o no? Bien. Ahora cojo y multiplico la x por aquí, por lo tanto, me quedará, pues, 6x, ¿vale? ¿Me sigues? No. Y este y este me quedarían menos 3, ¿bien o no? Sí. Perfecto. Una vez que tengo este aquí, este y este, ¿qué me quedaría? Me quedaría 7x, ¿vale? Y el 3 lo paso para el otro lado, ¿no? 14. Muy bien. Pasamos el 7 al otro lado dividiendo y me quedaría 14 partido 2, que 14 partido 2 sabemos que es... Perdón, 14 partido 7, gilipollas. Déjame que estoy tonto. 14 partido 7 y sabemos que es 2, ¿bien o no? Una vez que ya tenemos la x, nada, pues, sustituimos aquí y vemos lo que nos da, ¿vale? Por lo tanto, y será igual a qué? 2 por 2, que son 4, menos 1, que son... Muy bien. Nos da lo mismo, obviamente. Si no, es que me hubiese equivocado. A ver, si quieres comprobarlo, simplemente sustituiría la x y la y. Aquí y listo, ¿vale? Ya está, es así. Es así de fácil. Es así de easy. Así de simple. ¡Qué sueño que llego, Paguito!